... Todos los venezolanos agradecer toda una vida dedicada a nuestra cultura ahí está la que vivimos con el primer 103 años de vida y dejarnos a todos cosas buenas y bueno, aquí no podía yo dejar de venir a saludar a su familia, a sus amigos y agradecer a la María Teresa toda esa vida dedicada a nuestra cultura María Teresa era un ejemplo de la universidad de maravilloso interés por la gente por los jóvenes yo todo eso para mí fue una gran escuela porque he seguido un poco esos pasos me interesan los jóvenes quiero respaldar con todo y yo creo que eso me viene directamente de María Teresa y de la identidad que tenía por todo el mundo Bueno, pienso que deja varios legados una vida de testimonio una vida de testimonio una vida de compromiso y una forma de proponcionar una cultura a nivel popular con rivetes extraordinarios creo que es un hombre que ya está ligado a la historia contemporánea política y cultural de Venezuela era símbolo en Venezuela paradigma de la cultura una mujer no solamente luchadora sino que dedicó buena parte de su vida a servirle a los venezolanos a los grupos de teatro, de música, de cultura en general fue una mujer que abrió su corazón al pueblo venezolano y que dedicó sus mejores momentos a servir a Venezuela su gran capacidad de trabajo su bonomía, su generosidad la capacidad para intuir para percibir el talento y darle cabida en todas las dimensiones de realización a vidas y por haber María Teresa Castillo nos deja una incansable actividad y un incansable espíritu en pro del arte y en pro de la realización de los artistas sobre todo eso, de los artistas porque ella nunca desligó el arte de la vida de los artistas fue para mí la gran mecena de Venezuela Señor no te pregunto por qué me la quitaste sino que te doy gracias porque me la diste no te pregunto por qué me la quitaste en la vida de los artistas y en la vida de Dios y en la vida de los artistas